Y a Vito TV Bueno, muchísimas gracias por estar aquí Yo me quedo con el primero también Una buena jugada de Poroso, saca el centro Y ahí estuve yo atento para meterla Es lo importante de un 9 Bueno, sin duda que fue un partido muy difícil Este Nacional vino también a proponer en grandes pasadas el partido Y sin duda que le costó un poquito De todas maneras, lo que más destaco yo en lo personal De lo que vi este Leo Es el hecho de la ofensiva de Barcelona En este caso tú, estaba también Kevin Arroyo Anderson Poroso, grandes elementos El cuadro amarillo, ¿no? Sí, claro, rival difícil, todo equipo que juega contra Barcelona Se viene acá a parar Porque sabe lo grande que es esta institución Pero bueno, como tú dices Tenemos grandes jugadores Como Poroso, como Kevin Y nada, a seguir luchando Y a seguir así todos los partidos Sí, sin duda que eres el típico delantero Que no eres muy rápido, sin embargo dentro del área La verdad que tratas de meterlas toditas Y bueno, el típico forward que eres letal Y que en un alto porcentaje siempre Aprovechas todo lo que te generan tus compañeros, ¿no? Sí, la verdad que sí Me gusta salir un poquito del área Pero no, mi fuerte es adentro Arriba, de cabeza Y nada, mis dos goles Le doy las gracias a mis compañeros Bueno, en lo personal y en lo que es también grupal a la vez ¿Cómo está el trabajo con el profesor Troviani? La verdad, en vista de este torneo de reservas Que es muy difícil, muy complicado Porque hay mucha competencia en este campeonato de reservas ¿Cómo está el trabajo con el profesor Troviani? No, bien El profe Troviani nos tiene una confianza a todos Tenemos un gran grupo, grandes jugadores Han llevado buenos refuerzos Y el profe está a muerte con nosotros Y nosotros a muerte con él Y costó mucho, sobre todo en esta cancha Que llovió mucho el día de ayer Y esta cancha estuvo, pero la verdad es que quemaban los pies Sí, pesaba un sol Pero bueno, también eso nos ayuda Para que el rival se asfixie también Bueno, y la competencia en tu puesto Con Gonzalo Alfaro, sobre todo Que es otro gran delantero Sin duda que es muy difícil, ¿no? Pero también la competencia con él, la verdad que es formidable, ¿no? Sí, sí, hay una competencia sana Hay cuatro o tres jugadores propuestos Grandes jugadores Pero esto es día a día A veces puedes estar, a veces no Pero igual toca seguir entrenando Hoy me tocó a mí, el profe me dio la confianza Y nada, agradecido con él Y en un futuro no muy lejano Pues ya, ¿por qué no? Leo Campana ya en el equipo de primera categoría Siendo ya el delantero punta a punta del equipo de Almada ¿No? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? A eso así hay que pensar Y nada, allá es mi objetivo Bueno, para cerrar este, mi estimado Leo La figura del partido Y dos goles en este encuentro ante el Nacional Mándale saludos a tu padre En este caso, don Pablo Campana Que está viendo en conjunto con don Aquiles Álvarez También el presidente de la Comisión de Fútbol del Cuadro Otero Que están viendo en Estados Unidos Un saludo para Aquiles Gran persona Y también para mi papá, para mi familia Que me apoya día a día Los quiero mucho Gracias Leo, ¿eh? Éxitos, hecho Bien, entonces Gracias ¡Suscríbete al canal!